Leonel Castellanos Duarte, presidente de la Asociación de Empresas e Industrias, entiende que para mejorar la calidad de los productos, debe aplicarse normas regulatorias. Tratemos de impulsar y exigir la calidad de los productos que nosotros producimos, en esa misma medida, debemos ser exigentes y rigurosos con lo que importamos. Yo creo que el país debe comenzar a implementar medidas regulatorias que tiendan a controlar la calidad de los materiales y productos, tanto de consumo, alimenticio, de construcción, etc. Opina además que para los productos que entran al país, las regulaciones son más flexibles. Un producto para entrar a un mercado debe cumplir con ciertas normas que respondan a los estándares internacionales de calidad. Hay debilidades para exportar y hay debilidades para vender en el país. Yo te puedo poner un ejemplo en el sector agrario. El sector turístico demanda, por ejemplo, para la ensalada unos tomates y los tomates los quiere de tantos centímetros, redondos de tantos centímetros y que sea el rojo número tal. Y entonces muchas veces los productores mandan en caja todo tipo tomate, medio verdoso, rojo, medio rojo, y no es lo que el turista está demandando en el hotel. Esa es una de las más altas prioridades que tiene el gobierno dominicano y la sociedad dominicana, el reforzar, el desarrollar la cultura para la calidad de lo hecho aquí en la República Dominicana. En torno a las discusiones en la mesa del diálogo del aumento salarial, algunos sostienen debe registrarse un aumento adecuado. Todo el mundo quiere aumento salarial. Lo que pasa es que se están analizando las empresas por su tamaño y por lo que producen. Los empresarios hablaron previo al conversatorio con el Consejo del Premio Nacional de la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana sobre las ventajas e importancia y además qué se debe mejorar en la producción local. Deje Santiago para Telenoticias, Junior Marte.